El Departamento de Italiano presenta una entrevista al poeta y escritor José Antonio Vallejo Ayer realizada por Lucia y Giovanni y también con la colaboración de Isabel. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y por esta propuesta. Eco a vos la entrevista realizada de Lucia Guardi y Giovanni Morandi al escritor y poeta José Antonio Vallejo Ayer. Tantas gracias a Radio Italica Poetica de Radio 4 y también a la colaboración de Isabel. Esperamos que sea de vuestro agradecimiento. A pronto. Hola a todos. Desde la redacción de Cultura y Arte de Radio Italia Poetica somos Lucia Guardi y Giovanni Morandi. Hoy es con nosotros Antonio Vallejo Ayer, escritor español con reconocidos premios internacionales durante su larga carrera. Es martedí 18 marzo 2024. Buongiorno, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué función svolga la tuya poesía en la sociedad? Con la miña poesía no pretendo otro scopo que que de provocar un sentimiento estético no necesariamente agradable en mis lectores. Y aunque si hay la poesía social, uno de los que recién fue precisamente la revista leonesa Spadagna, pienso que la poesía no llegará a tener una influencia en la sociedad así directa como puede ejercitar la prosa. La poesía, por supuesto, se lee poco. Una otra cosa es la prosa, la narrativa, el sagio. Y siendo burro, siendo un arte inferiore a la poesía, ellos pueden tener una gran influencia social. ¿Bianificas las dos historias antes de escribirlo o las de escribirlo mientras procedas? Diré que son todas las cosas. Escribo en fretta, sin pararme a pensar demasiado, pero luego archivo lo que he escrito en una cartella intitulada A Rivedere. Durante días, semanas, examino y modifico hasta que, moderadamente soddisfado, paso la historia en su cartella definitiva. En una jornada normal, ¿cuántas horas transcurre a escribir? No tengo un programa fixo y soy muy pobre. Paso días, días, sin tocar un texto. Una mañana, alimproviso, me meto a escribir y a trabajar por horas y horas. ¿Por qué, sin pensar en otro? Pero esto ocurre mucho más raramente. ¿Por qué un tío profesor de la Universidad de Oviedo ha sustituido la expresión poeta del silencio por poeta odierno? Es exactamente lo contrario. Prima he estado proclamado poeta odierno davanti a una cospicua corte de profesores y poco después, cuando he recibido un comentario piuttosto expresante es una mía ópera de parte de un poeta consacrato molto vanitoso. Os oferto una tale de presione que per a mí non es beso de escribere, ma ho escrito solo per me e per i miei amici. Un mío amico mi chiamó ahora poeta del silencio. ¿Te consideras un poeta solitario? Sí, sí, en el sentido que no me asocio a ninguna escuela o tendencia. Mantengo contacto con otros poetas aunque no muy intensos. Naturalmente, dicevo influencia de otros autores a través de mis lecturas que lo reconozco, son muy, muy anarquistas, pero no entrando. ¿Cuando escribí ¿Has besoin de mucha concentración y de retirarte en postos tranquilos y remotos o puede ser en el mezzo de la ciudad y en lugares aflados? La primera cosa, escribo solo tanto isolado en una estanza y me concentro cosí tanto que los rumores externos no me colpiscono troppo. Una otra cosa es prender apuntes. Cuando recibo una idea de solito prendo apuntes velocemente en un tacuino y mezzo a la strada ovunque. Ho anche la habitud de leer en la strada cuando no hay mucha folla naturalmente. ¿Scribí soltanto en italiano o español o hayan que publicato en otras lengüe? Escribo y publicado también en portugués. He escrito también en franceses pero no he sabido publicar. Conozco también el tedesco y el inglés pero no escribo en estas lengües. Tengo una prevención para las bellas lengües romántas. ¿Cuáles te gustan más? Las lengües neolatinas. Lo español obviamente es más fácil para mí pero el italiano me seduce por la suya belleza y sonoridad un idioma mucho sonoro y amo también el portugués por las suyas noches. Bien, gracias por ser venido a Poética Italiana de Radio 4 que tú puedas continuar de haber tanto sucedido cuanto hay habido hasta ahora y nos vemos pronto aquí o en España. ¡Chao! Gracias a vos. ¡Chao! Ecco a vos dos poesías de José Antonio Sinfonía de la Cosa y el mío El mío me me de solito me lascia presto senza parole senza argomenti y sin otra scelta que morderme la lengua y aceptar humillado la suya parere inappelable el otro me es más inteligente de mí Ed es también mucho más 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 de solito yo doméstico donde me me las las o a qué hora un apuntamiento con l'oculista o cuando reposicionan el mío preferido cosas del genere pero me me recuerda todo y me 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 cuando con amigos sorge una discusión yo a volte mi rito con grande facilidad solo la voce entrando gli altri e posso anche essere scortese il mio altro io in tal circostanza tacce discretamente ascolta tutti quanti contrasto opinione parevi e solo dopo aver meditato pro e contro porge un parere sereno che tutti accettano e a tutti lasciano ammirati a differenza di me l'altro me non è rancoroso trova sempre il lato buono di avanti a me non ha mai criticato nessuno perdona le offese anzi non si è mai sentito offeso parla sempre di fraternità e di concordia e crede fermamente ciò che io non capisco che l'amore e l'amicizia triunferanno un giorno e smuoveranno il mondo l'altro me è davvero un idealista io tuttavia ho i piedi ben ancorati a terra e mentre lui sogna chimere come il progresso la pace il benessere la patria io controllo lo stato del mio conto bancario faccio la lista della spesa o di tanto in tanto attivo la lavatrice o stiro un paio di pantaloni a volte ho pensato in chi di noi sarà quando il tempo ci vincerà il primo lasciare questo mondo e volare perverso l'eterno sfogliato io così pratico così lineare così disordinato o quest'altro messaggio sognatore e buonario e che ne sarà dell'altro di colui che rimanirà sarò io tetro e opaco già privato di sogni sopravvivrà il mio altro io già spirito libero leggero per sempre diventato luce senza corpo senza corpo sinfonia delle cose rancantamprom suena il bronzo e il lotone più cortese esclama entre cristallo e dice ris 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 quando le sprega il dilito e la carta irrequieta la etatrice aggiunge rec 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 il vento soppia forte dice buuuu l'acqua vuole pure fare parte dell'orchestra e costruisce una onda gigantesca per chiamarurrando con voce maestosa chi manca il cuore così fa ripete senza pausa pa 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 brandisce la bacchetta il nuvolone il tuono rituale emette il suono grave del trombone l'eco fa la coda e il da capo ritorno al punto di partenza dalla prima battuta un'altra volta e così l'anima mia colpisce ancora 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 sull'incudine e scrive l'ostinata sinfonia della sua nera e impescrutabile solitudine sì